Colombia Hoy estoy triste Hoy estoy triste porque la noticia a la cual voy a hacer el análisis y contesto Era de esas noticias que muchos colombianos víctimas del conflicto Esperábamos que hoy saliera condena Pero no La justicia ya ha suelto a alguien Para los que no saben Las épocas más duras de Colombia fue la época del paramilitarismo en Colombia Donde claramente muchos de esos grupos paramilitares supuestamente nacieron para proteger a campesinos Pero que después estos mismos grupos terminaron matando a sus campesinos Que tanto dijeron que iban a cuidar No es algo raro No es algo que no pase en este país Pero lo que si llega a pasar es la hipocresía de la justicia para juzgar Seguimos esperando muchas de las revelaciones y pruebas de justicia y paz Seguimos esperando muchas de las revelaciones de la JEP Pero lo que nosotros no podemos desconocer Es esta noticia del día de hoy Juzgado absuelve a Santiago Uribe Vélez Por la conformación del grupo paramilitar de los dos apóstoles Y cuando uno llega a esta conclusión uno también investiga Y que eran los dos apóstoles Pues señores precisamente hay un artículo Precisamente de la Fundación Paz y Reconciliación Que no es muy viejo Es del 18 de junio de este año Donde claramente se dijo así El mayor Juan Carlos Meneses Quien después de compadecer ante la JEP Es el principal testimonio contra el hermano del expresidente El pasado 17 de junio reiteró Que Santiago Uribe era el auspiciador de paramilitares Está condenado a 27 años de prisión por homicidio Y fue el excomendante de la policía yamural De Yerumal Entonces cuando ustedes preguntan ¿Qué tiene que ver Yerumal? Pues da la casualidad Que para los que desconocen La familia Uribe siempre ha sido una familia De grandes hacendados Eso se pasa que había una propiedad en Yerumal De la familia Uribe Y da la casualidad Que en esa misma Habían conformado Llamado el grupo de los doce apóstoles Pues Dice así Bernal Meneses le contó como lo siguiente Ustedes llegaban a la hacienda La Carolina Propiedad de los Uribe Vélez Y encontraba gente armada Con fusiles y uniformados Usted pensaba que es el ejército Pero no Almirales con fusiles R-15 y AK-47 Se da cuenta que no eran soldados Esas no son las armas que el ejército manejaba Ya por esa época Los paramilitares consiguieron buen armamento Meneses afirmó Que se encontraba varias veces con Santiago Uribe Y le mostró que detrás de la plaza de toros Que se encontró varias veces Que tenía la Carolina Había una pista para entrenar paramilitares Y allí era donde entrenaban físicamente A los que después participarían en las acciones Ordenadas por Santiago Uribe O sea En pocas palabras Este grupo paramilitar era El comandante Era el hermano Del expresidente Álvaro Uribe Vélez Yo no puedo creer que un juez Con todas las pruebas Con todo Termine siendo Auspícese De evitar una condena Así haya sido una condena menor Así haya sido una condena por casa Y casa por cárcel Pero condena Justicia Las víctimas De Yanomal Que también sufren masacres Y asesinatos por parte de los paramilitares Se merecían justicia No se merecían esto Pero Pero espero que les sigo leyendo Estos eran los años 1992 y 1993 Cuatro años después de Santiago Uribe Vélez Fue interrogado en el accionar de los Doce Apóstoles No Nombre Con el que se conocería este grupo en 1999 Por falta de pruebas archiva en su caso Y este duerme hasta el 2010 Cuando aparece el testimonio de Meneses Él llegó a Yarumal en 1993 A ser comandante de la policía Reemplazaba a un oficial de apellido Buenaví Uribe Vélez Quien le dijo que tenía que ayudar A un grupo que operaba en la zona Que hacía limpiada social Según le contó A verdad abierta El grupo tiene un jefe Que se llama Santiago Uribe Vélez Que es el hermano del entonces senador Álvaro Uribe Él es un ganadero de la región Que tiene la hacienda cerca de Yarumal La hacienda Carribe Él es el jefe de este grupo paramilitar Así se lo dijeron a Meneses Y hoy No hace mucho Se revela esto Juzgado absuelve A Santiago Uribe Vélez Por la conformación del grupo paramilitar De los dos apóstoles Hágame el favor Y así creen que los colombianos Creemos en la justicia Cuando hay pruebas Y testimonios De él Y un juicio Que terminó sus audiencias Hace dos años Se demoró dos años En dar sentencia al juez ¿Cuáles fueron las demoras? ¿Por qué se demoró tanto Dar sentencia? ¿Y por qué la sentencia Del día de hoy Es literalmente Una lavada de cara A los paramilitares Y a sus auspiciadores En su momento? Yo me hago esa pregunta Porque me parece Inmundo Sucio Terrible Macabro Que se haga eso Pero bueno Sigamos leyendo El juzgado Primero penal Del circuito especializado De Antioquia Dictó sentencia Absolutoria En contra Del Santiago Uribe Vélez Por la conformación Expansión Y financiamiento Del grupo paramilitar Los dos apóstoles Que operó En varios municipios De Antioquia Especialmente En Yarumal Durante los años 90 Así lo reveló El periodista Daniel Coronel Si Para los que no lo olvidan Uno de los periodistas Que reveló Esto Y que reveló Las Las confesiones Del Del señor Comandante de policía De Yarumal Para ese momento Daniel Coronel Fue Coronel Para que después digan No es que eres un doble moral Que solo ataca No También fue Coronel Señores Uribe Vélez Había sido acusado Por la fiscalía En 2016 Por supuestamente Haber conformado Dirigido el grupo ilegal Desde la hacienda La Carolina Se sabe Que este grupo armado Realizó Política de exterminio Contra quienes Serán considerados Como indeseables Sociales O sea Las famosas Limpiezas sociales Señores Pero también Para eliminar Militantes Y auxiliadores De los grupos Subversivos Que operaban En la región Propósito Para el cual Contaron Con el concurso De acción Y omisión De miembros De la policía Nacional E integrantes De la inteligencia Militar La justicia Señaló Que el grupo Ilegal Realizó Ataques Generalizados Sistemáticos Y a la población Civil Hasta que Su estructura Mutó Fue absorbida Por las autodefensas Campesinas De Córdoba Orabá ¿Quién era el jefe De esas autodefensas? Carlos Castaño Y Salvatore Mancuso La acusación Contra Uribe Vélez Inició el 21 De octubre Del 2016 Se editó Delito De concierto Para elinquir Agravado Y por homicidio En estado De indefensión De Camilo Barrientos Durán Perpetrado El 25 De febrero De 1994 En la vía Yarumal Que conduce El campamento Antioquia Este crimen Fue declarado Como lesa humanidad Por la justicia Colombiana La sentencia Que es de primera instancia Puede ser apelada Por las partes Llegó tres años Llegó Tres años Y nueve meses Después de la finalizada Los juicios Contra Uribe Vélez Quien siempre ha asegurado Ser inocente El expresidente Álvaro Uribe Hermano Del ganadero Refirió a la decisión De Juan Jaime Serrea Niño La decisión Tomada por el juzgado Antioqueño Implica que Santiago Uribe Recuperara la libertad Estaba detenido Y con medida de aseguramiento Desde el 29 De febrero Del 2016 Los argumentos De la fiscalía En contra de Santiago Uribe Vean Y es que yo creo que Es complejo Cuando uno lee esto La fiscalía expuso Por ejemplo El testimonio Del mayor retirado De la policía Juan Carlos Meneses Así como el de Hernán Jesús Betancur Loera Alexander Jesús Amaya Vargas Quien relacionaba En el crimen Barrientos Con la estructura De los 12 apóstoles Queda acreditado Que se trató De un crimen Atribuible A dicha estructura Armada ilegal Ello significa Que como sustento Probatoriamente Al momento De desarrollarse El injusto Concierto Para delincar Al señor Santiago Uribe Vélez Uno de los principales Conformadores Del dicho Grupo ilegal Y participar Activamente De sus propósitos Delictivos Le es reprochable Este crimen Como coautor Del mismo Decía la acusación En contra La fiscalía Aseguró Que el grupo Tenía listas De personas Que iban a ser Asesinadas Testigos Alviro Jesús Rojas Correa Quien fue Trabajador De Uribe Vélez En la hacienda La Carolina Que ojalá Después de esto No desaparezca El señor Ojalá Ratificó Ese hecho Al referirse El crimen De Manuel Vicente Varelas En 1993 A ese muchacho Ya lo tenían En la lista Porque era ladrón O delincuente Uno de los testigos Contra Uribe Vélez Era el Alexander Jesús Amaya Vargas Quien detalló A la Fiscalía Sitios de Reunión Información De los integrantes Del grupo armado Así como De armas Atribuyéndose El rol de líderes Al hermano El expresidente El testigo Señaló Como los integrantes Al Santiago Uribe Así como Álvaro Vásquez O Rodrigo Comandante Permanente De la hacienda Al policía Meneses Así como Otro integrante De la policía Yanumal De la época Sobre Santiago Uribe El testigo Dijo que era el jefe Porque todo el mundo Decía patrón Que era el que coordinaba Según el testimonio Cuando salía una OPEA A Uribe Vélez Se quedaba pendiente De la radio Y Rodrigo Le daba Por ese medio Informe Sobre los resultados Operativos Ya hablamos De los testimonios De Juan Carlos Meneses Donde a él Le dijeron Precisamente El excomandante De policía Yanumal Se lo dijo Y se lo dijo Varias veces Y adicionalmente A eso habla Lo que viene La decisión Puede ser apelada Tanto por la Fiscalía Como la Procuraduría Y los representantes De las víctimas La decisión Por ahora Implicará La libertad Del ganadero Cabe precisar Que algunos De los testigos Reaccionados En este caso Bajo la conveniencia De la jurisdicción Especial de paz De hecho Hace unos pocos días Las instancias De una audiencia Pública Del grupo de análisis De información De esa justicia Especial Presenta un informe De caracterización Del grupo ilegal Que pone a Uribe Vélez Como su comandante Y precisamente Aquí nos dan El este De la organización Entonces estaba Obviamente Santiago Uribe Vélez Y estaba la conformación De los doce apóstoles Precisamente Porque este juez Con toda la información Que tenían Y es algo Que si quiero dejar Acá listo Antes de terminar El video Señores Como es que este juez Con toda la información Y con todos los testigos Y adicionalmente A eso Los testimonios Que tenía la JEP No dictó justicia A favor De las víctimas Sino A favor De un personaje Que a voces ciertas En esos territorios Es supuestamente El auspiciador De los dos apóstoles Yo solo digo Que esta Que esto debe irse A segunda instancia Y que debe ser El tribunal Superior de Antioquia Que resuelva Este problema Y si no llega así El recurso especial De casación Para que llegue A la sala penal De la corte suprema Porque las víctimas Merecen justicia Y no Impunidad Es impunidad Que tanto la derecha Pelea por los de las FARC Y que hoy en día Se está dando Esta impunidad De la mano De un auspiciador Presuntamente Auspiciador De grupos paramilitares Esta es la noticia Del día Triste Triste para las víctimas Pero felices Para la familia Uribe Vélez Señores No olviden suscribirse 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 Al final abrirse Gracias.